Esta versión es muy interesante porque la parte del Antiguo Testamento está todo en hebreo, que es la Torah, Nebim, Ketuvim, o sea, la Biblia hebraica, y la segunda parte que se conoce como Nuevo Testamento está en griego, toda completa. No es traducción, sino está en las lenguas originales en las que se escribe la Biblia. Ahora, tenemos acá una edición moderna de lo que sería la primera y la más antigua traducción de las Escrituras Hebreas, que se conoce como versión de los 70, o Septuaginta. Esta se hizo entre el siglo III y siglo II a.C., surge en Alejandría, al norte de África, y fue la Biblia judía griega que usaron todos los judíos helénicos, todos los que ya no hablaban hebreo, y que necesitaban leer la Escritura en su lengua griega. Aquí tenemos algo muy curioso. Bueno, este es un interlineal griego-español de la sección que se conoce como Nuevo Testamento, no es completo, pero de esto hay tanto en hebreo como en griego, es decir, es un recurso que usan los traductores o los que hacen la exégesis o el análisis del texto, donde viene el texto en griego con traducción palabra por palabra. Esta otra es una versión siriaca del Nuevo Testamento con Salmos. El siriaco es un dialecto arameo y desarrolló tres tipos de escritura. Esta es una de las escrituras que desarrolla el siriaco, que incluso fue también antecedente de la caligrafía árabe, porque se asemeja mucho al árabe, aunque no es árabe. Entre el siglo II y siglo VI se hicieron muchas versiones, traducciones, que se conocen como versiones antiguas. Esta otra es un Nuevo Testamento en arameo y hebreo. Un Nuevo Testamento. Estás al Nuevo Testamento en hebreo. En arameo y hebreo, que se conoce como peshita. Peshita quiere decir corriente o común. Forma parte de la historia de las versiones antiguas. ¿Por qué en hebreo? Bueno, porque para empezar el hebreo es una lengua afín al arameo. Son lenguas hermanas, semíticas, usan el mismo tipo de escritura. Y hubo una fuerte influencia del hebreo hacia el arameo, como del arameo al hebreo. Y es un texto para poder comparar cómo se leería el mismo texto en las dos lenguas. Aunque originalmente es arameo. Esa es una edición trilingüe, también del Nuevo Testamento, griego, español y latín. Hay que recordar que la traducción completa de la Biblia latín, que se hizo entre el siglo IV y siglo V, atribuida a un monje llamado Jerónimo, es la que se conoce como la Vulgata Latina, y se convirtió en el texto oficial de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media. Esa es una Biblia hebraica completa. Cuando hablas de Biblia, en este caso, como Biblia hebraica, es únicamente... Torá, Nebim, Ketuvim. Sí, porque la Biblia compone de tanto el... Antiguo como el Nuevo Testamento. Antiguo como el Nuevo Testamento. Esto es lo que se conoce como texto masorético. Se le llama texto masorético porque es vocalizado. Hay que recordar que los masoretas, escribas judíos medievales, dotaron al texto de vocales para que no se perdiera la pronunciación. Esto es lo más completo que hay en cuanto al texto hebreo, porque además ya se ven reflejados los estudios de los descubrimientos del mar muerto en esta edición. Ahora, aquí curiosamente tiene las vocales, pero tiene también los puntos, tiene la puntuación. Tiene puntuación. Que es las bombosas o las vocales, o combina ambas cosas, o agregó a las palabras, les agregó la letra como vocal. Exacto. O sea, no solamente hay vocales, sino acentuación, para hacer la lectura litúrgica. Tiene además una serie de anotaciones al margen, y en la parte de abajo se conoce como la masora. Masora, en hebreo es tradición. De ahí por qué el nombre texto masorético. Los masoretas eran los custodios, los guardianes de la tradición escrita de las escrituras. Entonces, esas anotaciones son el resultado que viene del cotejo o de la comparación con diversos manuscritos. Es lo más completo que hay de texto hebreo hasta el día de hoy. Esta edición en particular se le conoce como Biblia Hebraica Stuttgartensia, porque fue editada en Stuttgart, Alemania. Y esta es una Biblia, una Torah para estudio judío. Judío y cristiano, o sea, quien conozca y sepa el hebreo, tiene acceso a este texto. Este es un sidur. Hay tantas presentaciones para que sepan que el sidur es un texto que está ligado al texto hebreo para que un judío viadoso lector de la Biblia, digamos, es como parte de su guía o complemento en la lectura de las escrituras. Digamos que esta es toda la parte, entonces, de la Biblia o de la exposición de la Biblia más antigua. Ah, así es. Y para que lo tengan como un antecedente en cuanto a su origen. Hay que recordar que ya no existen los manuscritos originales de la Biblia, pero existen miles de copias, a partir de las cuales se hacen ediciones como estas. La edición de un Nuevo Testamento en hebreo moderno y español. La traducción corresponde a la de Reina Valera en español, pero esto es hebreo moderno. Este es Nuevo Testamento. Así es. Volvemos a lo... O sea, esto nos demuestra que la parte del Nuevo Testamento fue primero escrita en hebreo o en arameo. El Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego. En griego. Sí. Hay un manuscrito medieval que tiene todo el texto en hebreo, pero ya es tardío. Sí, pero originalmente se escribe en griego. Y a partir de ese texto se han hecho traducciones a muchos idiomas. ¿Por qué se hizo una traducción del Nuevo Testamento al hebreo? Bueno, pensando en los judíos que quisieran leer el Nuevo Testamento en hebreo, qué mejor que leerlo en una lengua que sea cercana a ellos. Ahora, ahí entramos en una cosa muy curiosa. Supuestamente el Nuevo Testamento no es para los judíos, no era para los judíos. Eso que estás diciendo, más bien quiero decir lo siguiente. Fue escrito por judíos originalmente para un sector del judaísmo que estaba creyendo en el Mesías o a quien se presentaba como el Mesías. Entonces, el origen del Nuevo Testamento es judío, a excepción de un escritor que es de origen gentil, pero todos los demás son judíos y están pensando en un auditorio judío, en una primera etapa. Después vienen las traducciones que ya no las hacen necesariamente judíos, haciendo otras razonabilidades. Esa es una Biblia en ruso, un ruso que actualmente cualquiera que conozca el idioma podría leerlo completo. Una edición del Nuevo Testamento en dos columnas, español y griego. Y acá tenemos la que podría ser una de las más curiosas cosas. Es curiosa, sí, porque es un evangelio de Mateo en Yiris, que me acaban de regalar. Yo la verdad también cuando lo vi me sorprendí, no creí que existiera algo así. Pues la voy incluyendo por primera vez en esta exposición. Aquí está la ficha. ¿De qué año se está, perdón? ¿Tendrás idea? Fíjate que el año no lo pude encontrar, pero se ve que es por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, por la edición, el tipo de papel, la encuadernación, que podríamos ubicar más o menos mediados del siglo XX. Esta es una Biblia completa en coreano, inglés. De inglés corresponde a lo que se conoce como la nueva versión internacional. ¿Esta es viejo o Nuevo Testamento? Completo. Es su Biblia completa, antiguo y Nuevo Testamento, todo en coreano e inglés. Es el primer Nuevo Testamento en griego, impreso. Se están cumpliendo 500 años de su publicación. Lo hizo Erasmo de Rotterdam, considerado el padre del humanismo en Europa. Y bueno, tiene toda la fisonomía de un libro de ya del siglo XVI. Esas dos columnas, el texto griego y el texto latino. Esta corresponde a la segunda edición de 1519. ¿Ustedes libros desde 1519? Así es. Es un facsímil de la edición de 1519. ¿A qué te refieres con un facsímil? Un facsímil es una réplica de un texto original. Perfecto. Sí, pero si no la gente va a pensar que es un facsímil, es lo que se mandaba por fax. Sí. Y esta otra, si quieres la incluimos allá. Orto, orto. Porque esa es el Antiguo Testamento. No, orto. Esa es una de las primeras Biblias impresas en México. Por eso dice Primera Edición Mexicana. Es un tomo original. Hay otra Biblia que se edita el mismo año. La edita un norteamericano, Cornelio Zebrin. Y también dice Primera Edición Mexicana. O sea que son dos Biblias. Bueno, esta corresponde al Génesis y el Éxodo. Sí.